hola a todos son bienvenidos sean una vez más yo soy mandy hoy estamos nuevamente en los sims 3 menuda familia y bueno va a haber algunos cambios en el canal por ciertas cosas que están pasando así que menuda familia va a pasar a otro horario y a un horario de un vídeo por semana porque pues en los sims 4 este estamos viendo el nuevo pack de contenido y próximamente va a salir una expansión entonces sí creo que no va a quedar como espacio para poder tener esta serie tener los sims 4 tener la magia de circe tener el reto de su berry y también quiero ir haciendo algunos cambios en el canal entonces sí que me va a costar un montón mantenerme en una familia por más tiempo espero yo poder grabar dos episodios y darles dos episodios en un solo día para que ustedes puedan disfrutar porque sé que les gusta un montón esta serie así que nada después de este mensaje vamos a empezar aparentemente se me ha enfermado derek se me ha enfermado emily se me ha enfermado katrina se me ha enfermado emily también y se me ha enfermado patricio y bueno el día de ahora tengo pretendo hacer mi fiesta de ven acá vamos a descubrir poción a mí no escúchate un tapcas en lo que estás dicen que en el nivel 8 que ya casi llegamos al nivel 8 de lógica es cuando tú tienes la multita va ahí es cuando ya podemos hacer al amigo imaginario pero debemos descubrir también la poción así que lo que voy a hacer ahorita es que ella domine la lógica en nivel 8 y podamos tener la poción ya finalmente ok tu muchacho quiere ser escritor así que nos vamos a ir a escribir aquí vamos a estar 24 24 7 no pero sí vamos a quiero ver vamos a empezar una novela de terror a ver si nos va bien no sé a qué horas nos mandan nuestros libros porque creo que el señor club de lectura si no mal recuerdo aceptar un regalo de amistad no ahorita no chicos a ver hay vistes monstruos quien te manda quien te manda a ver tú que quería ser pintor bien acá vamos a pintar y descartar cuadro no sé quién era lo siento practicar pintura vamos a practicar en grande y tú estás en el baño no puedes hacer nada con tu vida porque quiero que ella sea música y pues dejen de revisar debajo de las camas después se me trauman y no sé limpiar porque a él le gusta limpiar aparentemente pero no puede ayudarme a limpiar la casa puedes hacer la cama hacer la cama hacer la cama hacer la cama y quiero ver quiero ver quiero a ver ya puede ser galletas por cierto un plato de galletas de azúcar y de chocolate así que vamos a hacer galletas después de que nos bañemos incluso se quiere bañar así que después vas a darse un baño de burbujas y bueno pablo pablo escribe uy dios mío creo que si los brucos fueran corceles ok me parece bastante fantasioso ese libro de terror pero el terror es fantasía o sea si cierta rama de la fantasía a ver ve a hacer lo que te mandé a hacer con tu amigo imaginario que creo que hay no mira ven a comer antes de que te vayas a eso ven acá vamos a comer sobras de pastel ángel porque no sé qué les pasa con ese pastel de ángel que les gusta un montón a los sims creo que es porque de esas recetas bastante difíciles quién se me enfermó ahora pietro todo mal con esta gente se enferma uno y se enferman todos a ver podemos ir a vacuna que quieres quieres limpiar a limpiar la casa se pueden ir a vacunar los niños lo que pasa es que si vamos con los niños solos a ver el hospital aquí está a ver hospital y ponerse la vacuna contra uy dios mío que caro que caro para todos ustedes tú puedes venir tú no estás enferma tú puedes venir a ponerte la vacuna algo menos si puede y quien más se sentía enfermo pietro ay dios mío me equivoqué pietro no puede ponerse a como no puede ponerse pero me van a salir bien caros todos nombre recupérense con sopita quién está ahí no puede ser ahora paola también y paola jugando en el baño deberes no estás haciendo tus deberes dónde están tus deberes me da algo que hizo sus deberes donde están sus deberes o no o no o no o no 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 porque está la tienda activa a ver dónde es que está la multita para todo esto en computadoras verdad multita aquí está le voy a comprar la multita esa niña para que haga sus tareas porque aparentemente perdió el cuaderno jugar un juego online hacer los deberes paola no tiene deberes y entonces por qué me sale aquí que paola va horrible en su en su escuela ay ay si es cierto si es que ella no estudia a ver ella no estudia y cómo hago tareas a ver deberes dice hacer deberes puede ayudar a los niños a descubrir cómo aprender sí pero ella no estudia como las demás personas tengo que comprarle una es que no puede tocar la guitarra a ver es que ella estudia aquí ok ella estudia aquí en la escuela de música pero y entonces a ver quizás escuchar un tap cast tal vez no sé escuchar un tap cast de música ni siquiera está me va a dar algo no va a crecer mal esta niña mira te voy a inscribir a la escuela normal y después te inscribes a la escuela a la escuela de camp rock lo que tú quieras lo que tú quieras niña lo que tú quieras a ver vamos a asistir a clase visitar sacarse no vamos a inscribirnos en la escuela normal cómo hago eso me vuelvo loca me me vuelvo loca en serio no no auxilia a ver venga acá vamos a inscribirnos en la escuela y después en la en la escuela y después cuando seas adolescente te meto en la escuela de rock la 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 pongo ahí a ver niña hacer la cama odio siento que katrina katrina que tiene que mejorar según su nada nada tiene que mejorar ella nada vamos a hacer que mejore su carisma para que ay jesus christ ok es el despertador de este señor pablo dónde estás escribiendo ok ya se inscribió en la escuela hoy sí ya me entregaron mis deberes no quiero escribirme en la escuela normal academia es educación en casa enseñanza básica escuela de música escuela en casa ok de 10 a 10 quieres la libertad de aprender a tu ritmo sin las clases bullizosas alcomendadas y sin profesores autoritarios enseñándote cosas que no te servirán de nada una tele educación en casa lo es la tu manera bueno vamos a probar se supone se supone que con la educación en casa aquí sí vamos a tener que hacer los deberes ahí está ella está descargando sus deberes no sé cómo y por qué ya los descargó y se le apagó la computadora descargar deberes a ver descargar porque no te sirve la compu y no necesita una nueva ok a ver dónde están tus deberes ok aquí está haz los deberes hoy dios y tú cómo vas ya llegó al nivel 8 ok espero yo que en esta ocasión podamos podamos ayuntamiento a las 10 esos esos esas 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 características de escuela en casa no son de menuda familia desde ya les digo son de comer un plato de que son de este tomar rápida vamos a comer no comer sobras galletas de chocolate son de un modo que se llama de es de un modo de carreras y es de escuela en casa básicamente porque quieres hablar con enriqueto a ver quiere enseñarle a conducir a emily quiere tener un hijo con katrina este señor está enfermo de su cabeza a ver voy a comer niño voy a comer a ver qué puedes hacer mientras qué se puede esperar cuando nos vamos a hacer unas pizzas pan rústico vamos a hacer un pan rústico tú ensállate ay ay sonó la música que eso no que eso no por fin me emily ha conseguido por fin emily ha conseguido averiguar la fórmula correcta de pasión más feliz materia materializadora de amistad imaginaria sí emily sí pudimos 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 muy bien lo hicimos lo hicimos lo hicimos muy bien y ahora ok emily ya la lo ya la descubrió pero como hago para que uy ahí está yay a ver enriqueto 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 ven acá ven acá se regaló a dónde está enriqueto enriqueto dónde estás dónde está entonces ahora resulta que se perdió enriqueto ahora resulta que se perdió enriqueto dónde está enriqueto aquí estaba a ver yo sé yo sé volver a la mis volver reales sí 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 ahorita te lo cumplo pero necesito encontrar enriqueto dónde está dónde estás enriqueto bueno cuando ya sea una persona de verdad un niño de verdad este le vamos a poner enrique para que le digan quique ok tenemos un gnomo tenemos un gnomo un gnomo de nieve creo que ya lo había visto a ver materialízate enriqueto es que no está aquí en mi bolsillo aquí viene enriqueto ok ven acá ofrecer volver real ay qué emoción nunca he hecho esto bueno sí creo que sí pero no en el canal no ven acá enriqueto te vamos a volver real vas a ser un niño de verdad no puedes entrar a ver aguántame un rato vamos a desbloquear la puerta ve acá te vamos a volver un niño de verdad ahí está sí es que estaba bloqueada la puerta uy está lloviendo pero no aquí ay espérase 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 ah cómo se atreven ah con el pancito recién horneado a ver vas a ser un niño de verdad enriqueto ah perdidos de pelo morado ay se añadió directamente ay bienvenido a la familia enriqueto enriqueto lam ok entonces básicamente es su hermano o sea no y yo quería que fueran novios a ver la amistad puede lograr cosas increíbles emily ha desanfanado qué ha desanfanado las leyes de la naturaleza y ha convertido en sim real a su amistad especial de la infancia ay qué bello ya tienes deberes a ver qué eres es neurótico tiene sueño profundo es cobarde y carismático ay qué emoción a ver preséntate aquí a don 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 derek porque pues romántico no cómo crees vamos a charlar vamos a creo que ya lo conoce contar secreto y creo que él también a ver a emily ya se le cumplió esto y le dio muchos puntos de felicidad y creo que también aquí está materialización de amistad imaginaria ala aparece magia ahora todos se darán cuenta de que no me ha ido en la que no se me ha ido la pinza dice o sea más o menos como que no está loca nadie nadie te dijo que estabas loca emily pero qué tipo de relación tienen o sea no son hermanos son amigos pero está como bien raro que vivan juntos sí a ver hola mucho gusto mi nombre sé quién eres hijo bienvenido a la familia ay me encanta obviamente le voy a cambiar la ropa porque el cabello quizás si se lo haga morado esa va a ser la gente de pelos de color quieres poner conseguir un trabajo de trempop asistir al baile cuando es el baile ya todo eso creo que es mañana y no tenemos cita catrina está a punto de llevar un estilo de vida lleno de conversaciones fantásticas ok catrina tienes hambre no tienes ganas de bañarte bueno ve a bañarte y luego pasas al baño y este niño qué tal hizo las galletas que le mandé a hacer sí creo que sí aquí están galletas de azúcar vamos a guardar las sobras y qué quiere mejorar en lógica quiere vender varios productos en el puesto o sea te lo puedo cumplir pero estamos en invierno lo siento niño a ver ve a guardar eso y después usas el baño y yo creo que se lavan las manos por sí solos nunca había tenido tan llena mi unidad doméstica ¿hice sus deberes? hizo sus deberes ok a ver voy a necesitar otro baño porque creo que para dos cuatro seis ocho sins no alcanzan y hay que ponerle una cama enriqueta o se me había olvidado a ver le vamos a quitar estos peluches a estos niños porque bueno no sé voy a poner esto aquí quizás no estorbe o quizás lo ponga abajo y que jueguen abajo los niños no sé lo voy a poner no sé dónde ponerlo a ver quizás aquí es que van a decir chivaca chucho lo voy a poner ahí solo como referencia que pueden jugar pero realmente no no voy a poder jugar nada a ver creo que los voy a guardar ay no voy a necesitar una casa más grande y no tengo dinero a ver vamos a guardar esto quiero hacer una fiesta a ver enriqueto donde ay bueno pues pablo y enriqueto duermen en camarote también como no se me había ocurrido antes o sea pueden dormir en camarote pero un camarote más de adolescente no tan de príncipes a ver ay dios estoy tan emocionada y a la misma vez tan abrumada se puede tener ese tipo de emociones en la vida ay porque no se puede ay es que está este cuadro a ver donde puedo poner el cuadro de calabozos y dragones a ver vamos a poner el cuadro por acá vamos a poner a link impar por acá y quiero ver quiero ver quiero ver camas 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 vamos a utilizar esta otra espacios de otros objetos mis polainas a ver ay me golpeé la pierna a ver que otra de menuda familia hay solo como estas si es que las otras son de otras expansiones ah esa es otra ¿cuál otra cosa? lo siento perdón por hablarles como el detector de metal a ver ahí por ahí ah es la lamparucha esta a ver quizás la ponga por acá ay es que me da miedo que agarre fuego la voy a subir ay no se ay mis polainas las polainas las polainas a ver súbela ¿quién es el que le tiene miedo a la oscuridad? ay no ¿saben qué? olvídense de esa lucecita ya son niños grandes eso me tengo que decir yo todas las noches porque yo ay no ya soy una niña grande ya no puedo estar con esas cosas a mí me da Enriqueta se ha vuelto real primer punto del orden del día presentarse a todo el mundo para demostrar que Emily no estaba como una regadera como una regadera me imagino yo que ha de ser loca o algo así porque a esta cosa le faltan piezas ah no es que no sé a ver nos tenemos que presentar a todo el mundo pero antes que nada vamos a ponerte tu cobijita ¿quieres de cactus? uy de uy sí ¿quieres de cactus de vaqueros? ¿o quieres de aviones? ¿o quieres de flores? no sé él creo que quiere ser jardinero ah mira de granjita me parece excelente es que él quiere ser granjero voy a poder vender esta cama y ganar un poco de dinero granjero bueno no debí vender los peluches entonces vamos a poner este por acá porque yo siento que algún día esos peluches van a agarrar fuego o algo por el estilo igual los voy a poner a la parte de la cocina la mini cocina por ahí no sé quiero hacerles como un playground a estos niños así como tipo un niño rico a ver quiero poner el póster de Linkin Park ese no es Linkin Park ¿quién eres? bueno sí son Linkin Park nos tenemos que ir a tomar fotos con Enriquieto ya que es un niño de verdad nos vamos a tomar ¿qué es este oso flamenco de rosa? bueno lo voy a usar ya que ay que que llena siento mi casa a ver son apenas las 9 de la mañana lo que quiero hacer es una ok ¿ya te presentaste? vamos a presentarnos con Paola amistoso charla con ella vamos a presentarnos con la suegra no, bueno, no no es la suegra a ver ¿quién está disponible? ¿dónde está este niño? a ver, ok este habla con él Patricio ven acá cuéntale un chiste habla con todo el mundo y con Paprika también porque Paprika también Paprika entra Paprika te me mueres ir hasta aquí y ella la más contenta porque finalmente pudo pudo está emocionada porque al fin pudo pudo convertir a su amigo de verdad digo a su amigo en un niño de verdad ¿quién estaba comiendo y por qué no comió? ok, Catrina ya se fue a bañar ya se cámbiate de ropa por favor Catrina esa ropa es de embarazada cotidiano normal te va a dar un mal aire ah, creo que Paola era la que quería comer no, Paola no quiere comer ¿quién quiere comer? ¿quién iba a comer? bueno, Catrina le va a caer aquí comer pan rústico ok, presentate con Paola ah, quieren jugar no, no, no es que tú eres bien pesado hombre eres bien pesado Emily está está a otro nivel mira papá ¿qué se hizo la pelota? ven acá ven a enseñarle a Emily a conducir vamos a trabajar no a ver creo que Emily es la que le tiene que pedir a enseñar a conducir no no pueden conducir cuando hay mucha nieve me estás diciendo ok, no pueden no puede ir si Emily ok, creo yo creo yo que le tiene que decir enseñar a Emily a conducir ahí está ok Pablo está absorto en su ¿qué fue eso? ¿qué niño anda jugando? ok preséntate ay no ay ya lo vi ay no este niño está obsesionado con los monstruos bajo la cama cuéntale un chiste a ver cuéntale un chiste o sea háblale a medio mundo aquí en esta casa porque si no va a pensar que la pobre niña estaba medio medio alucinando cosas que nada que ver vean acá vamos a contarle un chiste no sé por qué esta gente es tan sucia entonces ¿qué papá? vamos a manejar pues salud aquí te estoy esperando en el auto ok ah bueno hoy sí ay estoy tan contenta estoy tan contenta que finalmente Marta tiene que ir a la peluquería urgentemente Marta 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 la conocemos Melica conocemos a Marta Melisa Enriqueto es él tú no conoces a Marta no me mientas no me engañes Marta no vamos a convertir esos niños en niños de verdad a ver entonces ¿cómo vamos papá? ok ahí vamos les voy a enseñar cómo es enseñar a conducir para los que no sepan porque ahí está ¿dónde va Emily? Emily no quiso Emily ¿a dónde vas? Emily aquí está no tenemos nada en común Enriqueto eres un adolescente enseñar a Emily a conducir sí sí yo sé chihuacachuchu pero no sé tu papá es extraño acaba de ganar 138 ok Pablo está no sé por qué siento que los estoy viendo verdes es que cambiamos de tarjeta de video ok ya nos presentamos a todo el mundo tengo esa duda existencial Katrina acaba de ganar 300 ok tiene que ir a la peluquería ganó dinero dinero y dice él que se siente atraído por Katrina a ver a la perrita ¿dónde está? ok aquí está construyendo un objeto vamos a cepillar cuidar cepillar ya le voy a cambiar el look cuando ustedes lo vuelvan a ver este hombre va a ser otro totalmente hija me urge enseñarte a conducir así como le urge a Marta un corte de cabello según tu amigo Enrique ay ¿por qué andas pensando en huevos de dinosaurio? ¿quieres pasar la ropa a la secadora? chalu ¿qué hacen paprika para que ok vámonos vámonos pues ok este niño va jugando que es dinosaurio pero sin andar disfrazado de dinosaurio ay no qué bueno vayan a jugar a guerras de nieve con bueno tú no ustedes dos ¿qué hace este niño? a ver hacer guerra de nieve con tu con Enriqueto con tu hermana con tu hermano entre ustedes hagan a ver ¿y entonces qué Emily? nos ponemos o no no Armanda no 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 ahorita no lo siento lo siento mucho no pero no seas grosero tampoco a ver ok ya cepillas esa paprika quieres quieres aprender a conducir también vamos Emily Emily bueno nosotros bueno de paso vamos a ir a ver la guerra o sea ella acepta ok está bulla de esa interacción vámonos pues hija corre hija corre hija bueno no reaccionó ella vamos a ver la guerra de nieve una interacción de y las cuatro estaciones son unos gallinas pegas como no vamos a decir pegas como muñeco de trapo porque Enriquieto es muñeco de trapo recién recién cielos Emily creo que está bugueada o algo por el estilo ir hasta acá quizás no puede pasar no sé Emily Emily ve hasta ahí por favor y él se va a duchar no como crees quédate aquí ir hasta aquí Emily Emily me estoy perdiendo de la interacción de las cuatro estaciones por ti así que ven rápido ok viene su bicicleta papá no era necesario ducharse papá papá sal de ahí sal de ahí señala Emily a conducir no entiendo yo qué pasa no comprendo qué quieres trabajar limpiar trabajar obtener un ascenso ok no 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 ustedes no tiran bien se 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 me encanta a ver Emily al fin vas a poder conducir ahí está ahí está bueno en los Sims 3 menuda familia los adolescentes pueden aprender a conducir ya que esto es muy de Estados Unidos de hecho en varios países creo que uno tiene que tener un permiso y un tutor un tutor para poder aprender a conducir a una edad temprana en los Sims pues como es un poquito más un poquito bastante parecida a la cultura estadounidense en Estados Unidos a partir de los 16 años se puede uno tener una licencia de conducir y también puede digamos que tener un auto entre comillas pero el auto obviamente es de los papás y los papás son los responsables de digamos ser como los tutores entonces en los Sims 3 menuda familia viene esa opción de enseñarle a manejar a tu hijo y como ven va haciéndolo súper mal tiene que desbloquear tres niveles y obviamente se estresan tan bien a la hora de ir manejando como ven va bastante tensa la situación y más que va colina abajo imagínense no sé hasta dónde llegan y no sé cuánto tiempo manejan pero básicamente esa es la cuestión con las con las con las ¿cómo se llama? con la conducción tiras como un flojo le dice o algo así creo yo ok nivel 5 ven a unirte a la guerra de 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 pedirse que se una pedir que se una a la guerra empezar a desairar a Enriquieto como por qué como por qué haríamos eso vamos únete a la guerra únete a la guerra ok no colarse en una fiesta ¿quién tiene una fiesta y por qué nos queremos colar? o sea ¿de quién es? ¿por qué no nos invitan? o sea somos los niñeros o sea todos los niños que que crezcan en este en este barrio van a pasar por mi guardería bueno no todos porque no todos llegan pero allá va la pobre Emily toda tensa enferma de paso y ella así como pero mira para enfrente mira Emily la vista enfrente niña nos vamos a ir a chocar a ver aprende a conducir es uno de los rituales más emocionantes y a la vez vergonzosos para cualquier adolescente ya va como con más seguridad ya ven no va frenando tanto acabas de dar tu primer paso hacia la independencia requerirá tiempo y muchísima paciencia pero todo merecerá la pena cuando finalmente Emily consiga su carnet de conducir ay aquí banco está arriba que genial me encanta porque montevista es como como sus calles son bien locas pero ay no sé me da tanta ternura porque pues yo sí jugué con Bri y pues Bri la tuve que murió entonces yo quisiera que ella viera a su mamá yo quisiera que la viera que la conociera quizás vamos agarrar la tumba y leer epitafio aquí ya se siempre te querremos yo quiero que se conozcan parece que el brazo de lanzar de etiqueto está más cachas más cachas que no te gusta porque estás estresado no hombre olvídate del estrés aquí estamos en guerra love is a battlefield algo así vea acá deja de jugar juego de carreras y únete a la únete aquí lanzar enriqueto quiero ver ahora esquiva mejor y lanza con más precisión ah ok paola también patricio también y pues pablo que va a ser un escritor pródigo no sé si de ciencia ficción y terror tal vez sea pero bueno pequeños querubines que grompis querubines que grompis querubines grompis del universo espero de verdad que les haya gustado este episodio de ahora y pues si les parece bien sacar dos episodios diarios porque pues quiero sacar interiorismo quiero sacar la nueva expansión que van a sacar hay que sacar el retorno de Barry hay que esperarnos de escapar de la nieve hay que seguir con brujillizas con la magia de Circe entonces este y menuda familia sé que le tienen un gran cariño por eso es que quiero sacar dos episodios diarios entonces ustedes díganme si les parece yo me voy a ordenar ahí con los episodios y nada pequeños y pequeñas del mundo grompis espero que hayan disfrutado este video si es así no olviden de regalarme un me gusta suscribirse a mi canal si es la primera vez que me miran si no me han se han suscrito que esperan que están esperando es total y completamente gratis no les cobro nada es más ni anuncios tengo para que disfruten al 100% de los videos y no le tengan miedo al éxito pequeños aquí estamos para el éxito y bueno pues síganme en mis redes síganme en mis redes sociales me pueden encontrar en discord twitter y instagram y nada más nos vemos en un siguiente video adiós adiós a chau Gracias por ver el video.